Esta increíble hierba es uno de los remedios más efectivos del planeta. El yantén, es una planta medicinal perenne también llamada plantago que podemos encontrar con mucha facilidad en Europa y en América. Su nombre proviene del latín y significa forma de pie, por ser sus hojas alargadas y asemejarse a la forma de un pie. Esta planta cuenta con características similares a la del diente de león y si bien su forma más habitual de incorporar sus propiedades es a través de las infusiones, también podemos incluir sus hojas en platos como sopas o guisos al igual que podemos preparar ensaladas u otros platos fríos. Sus propiedades curativas se deben a que contiene gran cantidad de fibra, flavonoides y otros nutrientes que resultan sumamente beneficiosos para la salud. ¿En qué nos beneficia esta hierba medicinal? Gracias a todas estas propiedades que acabamos de mencionar, el yantén actúa como expectorante, antibiótico, antiinflamatorio, depurativo, antiemorrágico, astringente, emoliente y antiséptico. ¿Cicatrizante? Por sus propiedades astringentes esta hierba puede ayudarte a cicatrizar heridas e incluso aliviar picaduras de insectos. Toma algunas hojas, lávalas bien, pícalas bien finas, y aplica sobre las heridas. Puedes cubrir con un vendaje para que sea más efectiva. Mejora la digestión. Es ideal para quienes padecen de problemas digestivos o son alérgicos a determinados alimentos. Las hojas del yantén reducen la inflamación estomacal y ayudan a reparar la flora intestinal. Puedes preparar infusiones de yantén simplemente hirviendo unas hojas en agua y agregando al té una cucharadita de miel o de stevia para endulzar. Otros usos del yantén. Alivia los síntomas de la cistitis. Acelera los procesos de recuperación de gripes y anginas. Se recomienda en personas que realizan dietas para adelgazar ya que posee efecto saciante. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal.